Y después de esa recepción por la mañana, ya por la tarde, en el pabellón de FIMO, pues todos estos chavales, estos jóvenes, acudieron a FIMO, al recinto ferial de Ferrol, para interpretar sus mejores canciones y optar así a representar a Galicia en el Festival Federal, a nivel nacional, que va a tener lugar próximamente, como decimos, ya a un nivel no autonómico, sino pues estatal. Diferentes canciones que se interpretaron, diferentes grupos que actuaron, entre ellos el grupo Scout 19 de Ferrol. Van a ver el talento musical que esconden estos jóvenes que pudieron pues darlo a conocer en FIMO ante la mirada y ante la expectación de cientos de personas que no se quisieron perder esta cita musical. Desde luego un fin de semana que ha sido bastante entretenido para estos cientos de jóvenes. Vamos ya, sin más, a comprobar la destreza y sobre todo el talento musical. Las voces de los Scouts. Ferrol acogió el pasado fin de semana la celebración del 33º Festival Scout Gallego en el Auditorio de FIMO. Este festival, que lleva más de 30 años de andadura, se celebró por segunda vez en esta ciudad, siendo la primera en 2007. Se trata de un certamen musical en el que los grupos Scouts, que pertenecen a ASD Scouts de Galicia, concursan con una canción inédita y compuesta por ellos, siendo la ganadora la que representará a Galicia en el Festival Federal del año siguiente. Al ser este año 2013 el 50 aniversario del grupo Scout 19 de Ferrol, decano de los grupos Scouts gallegos, la organización del festival recayó en el grupo ferrolano, que quiso que el evento sirviese también para que los Scouts gallegos y sus familias conocieran nuestra ciudad y admirasen la belleza de la ría. Hasta Ferrol se desplazaron grupos llegados desde Coruña y Santiago, además de los dos grupos que hay en nuestra ciudad, lo que supone un total de 300 Scouts. A las 6 de la tarde del sábado, las puertas del Auditorio de FIMO se abrieron para todos los que quisieron disfrutar del certamen en el que participaron grupos como Vasco da Ponte, Hércules, Chan, Grupo Scout 19, San Jorge y Semente. La presentación corrió a cargo de la actriz ferrolana Cristina Moreira, y en el jurado profesional que valoró las actuaciones hubo un buen número de músicos ferrolanos como Fernando do Pico, Arcadio de la Vega, Leticia Rey de la banda Ferrol, Fernando Coira de Dubutén o Juan Rey de Horus. El grupo Scout 19 de Ferrol, fundado en 1963 por Francisco Vázquez Fontenla, siempre ha sido un referente social y cultural de la juventud en nuestra ciudad. Se cuentan por miles los ferrolanos que han integrado sus filas. Por ello, el desarrollo de este evento sirvió para conmemorar su 50 aniversario y contribuir a promocionar nuestra ciudad y sus alrededores. La artista pontevedresa Amelia Palacios expone durante todo este mes de marzo en la Galería Sargadelos de Ferrol. Se trata de una muestra de pinturas que nos hablan, sobre todo, del mar. Vamos a conocer con más detalle la técnica que utiliza Amelia en sus obras y cuáles son sus perspectivas de futuro en lo que se refiere a su carrera como pintora. ¡Gracias! Es, bueno, una tendencia relativamente reciente. Siempre he pintado mucho paisaje, pero es en estos últimos años que he empezado a representar el mar, que es un tema que me llega mucho. Yo pinto con acrílico, pero básicamente por comodidad, por limpieza, por rapidez. En cuanta técnica supongo que es de lo más normal, no tengo trucos. Llevo prácticamente toda la vida. Mi padre es pintor también, entonces pues no recuerdo mi primer cuadro. Empecé a tomármelo más en serio desde 2003, va a ser 10 años ahora que llevo exponiendo y tomándomelo ya como mi camino profesional. Salvo cuatro cuadros que están al final, el resto es nuevo, no lo he expuesto nunca. Lo he pintado en los últimos seis meses, hace seis meses no existía esta exposición. Entonces, pues bueno, creo que es una exposición muy coherente. Y digo, qué gris, que está todo un poco desaturado. La última que hice era mucho más colorista, más variada. No sé, no me creo tampoco mucho estas cosas de que transmitas tu estado de ánimo con los colores, pero es cierto que hay épocas en las que te apetece más pintar con rojos y otra en gris. Eso estoy en una época gris, azul, grisácea. ¡Gracias! Posibilidades de mover esta exposición, llevarla a Madrid, luego en mayo también en Vigo. Entonces, pues sí, espero poder mover esta muestra, por lo menos por Galicia. Lo ideal sería empezar a salir y exponer en Madrid. Espero que pronto. Me hace gracia porque es de los pocos entornos en los que no se habla demasiado de la crisis. Yo creo que estamos todos resignadísimos, acostumbrados a que sea muy difícil optar a subvenciones, becas, ayudas. Entonces, pues bueno, no, la cosa está mal para todos. Pero nosotros lo tenemos un poco más asumido, a lo mejor, ¿no? Lo que queda es pelear y seguir adelante y pensar que en algún momento vamos a sacar la cabeza. Y presten atención ahora porque desde hoy mismo, desde hoy viernes y hasta el próximo fin de semana, incluso más allá, está repleta la agenda cultural de actos de todo tipo, tanto exposiciones como representaciones en Ferrol y en toda su comarca. Yo de ustedes no me perdería todo lo que a continuación les vamos a mostrar. ¡Gracias! 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 Pues ya lo ven, muchísimas citas culturales y también esas exposiciones que no faltan en la comarca. Sin duda, pues muchísimo que hacer en los próximos días, especialmente este fin de semana en el que ya se puede aprovechar el tiempo. Nosotros volvemos el próximo viernes a la misma hora. Muy buenas tardes y gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!